Es un placer enorme presentarles a los mejores grupos de México, Producciones Lluvia. Con rosas rojas yo demostraré mi amor, el dulce amor que en mí nació cuando te vi. A diario te enviaré mil rosas de color, si yo te conquisté fue nada más. Con rosas rojas yo demostraré mi amor, el dulce amor que en mí nació cuando te vi. Son mis rosas la pasión.